Música Donde quedó, donde quedó el orgullo Donde quedó el orgullo se pensaba En el tiempo que se tiraba y hasta Donde quedó, donde quedó el orgullo Donde quedó el orgullo se pensaba En el tiempo que se tiraba y hasta Donde quedó el orgullo se pensaba Estos son los comentarios destacados, un saludo para ellos Si quieres que te saludemos en el próximo video No olvides dejar tu comentario Alguien está llevándole en agua que no tocaba El caca no se usaba que es el orgullo de su fin Por allá ni para la sala y que te dio policía Donde quedó el orgullo de su fin Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular Donde quedó el orgullo de su fin Donde quedó el orgullo, donde quedó el orgullo Donde quedó el orgullo de su fin Donde quedó el orgullo de su fin Donde quedó el orgullo de su fin Y que te dio policía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!